Este vídeo ya lo he grabado y lo estoy subiendo ahora Este vídeo lo he grabado y lo tengo que repetir No me ha gustado ¡Yellow! ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien Como veis, en el título Aquí, arriba, abajo, al centro y para adentro No sé dónde pone vuestro título Veis que os voy a explicar por qué no subo hace un año un vídeo Efectivamente, mi último vídeo fue hace un año Y, bueno, pues por desgracia de la vida no he podido grabar ¿Por qué? Luego los explico Pero vamos a ver mi vídeo anterior Vamos a un poco analizarlo, en comillas Porque, no sé, me aburría y pues no me acordaba de cuál era mi último vídeo Así que, dentro vídeo ¿Ves? Es que soy mago, madre mía El título es Terminamos el año Recordando el pasado Muy intuitivo todo Adiós 2016 El Pegas ¿Cómo no? Básicamente Lo primero, en blanco y negro La calidad del vídeo y del audio sigue siendo la misma Porque como estoy viendo tengo el mismo micrófono Y la bata que, como veo, no es la misma No, obviamente, es hasta muy antigua Y hasta es nuevecita y tiene textura Bueno, vamos a darle al vídeo Y ya comentamos Vale, aparte de que se para el vídeo Porque así es mi portátil Comienzo cantando como en cualquier otro tipo de vídeo Pero eso, todo eso está muy bien Veo que los acordes de la gargantilla no los tengo muy bien Y que las letras se han parado En vez de de en medio se han parado más hacia un lado Bueno, errores de edición Vale, así sí Así que se escucha bien Bueno Como vemos Me tinté el pelo Me teñí el pelo Sí Y la verdad es que me molaría volvérmelo a teñir Para el año que viene Para el final del año que viene Para el siguiente vídeo, básicamente Porque parece que solo hago vídeos en cada año, ¿sabes? No, no Yo supongo que haremos más Vamos a darle al vídeo Hola chicas, hola chicas, ¿qué tal? Con una hoja de la... Este es mi segundo micrófono con el que estoy grabando Bueno, como veis la música está toda hostia A mí casi ni se me escucha Esto es genial Y claro, en mitad de la grabación cojo el micro Aunque lo acabo de hacer Es que... No, esto no es así Bueno Como veis El vídeo está muy inestable Y ninguna persona podría ver esto Porque se pone en blanco y negro El sonido es una mierda Y... Ya está Es normal No es normal No es normal haters O sea, no hace falta que me hateéis Ya me hateo yo a mí mismo ¿Por qué no? Nos quitamos los cascos Que se ha terminado la videoreacción La videoreacción a mi vídeo anterior La verdad no hay nada nuevo Ehm... Creo que mi primer vídeo en el que pone mi primer gameplay Y se me nota muchísimo la voz Estoy grabando otra vez el final porque no me ha gustado como me he explicado Bueno, os tengo que dar una explicación sobre cómo y por qué no estoy subiendo vídeos Aparte de que no me gusta mucho subir vídeos, el contenido de YouTube Y todo eso Me ha empezado a gustar más otro tipo de contenido como el Instagram No solo eso, sino que no tengo suficientes recursos como para hacer YouTube Es decir, eh... Los vídeos no se hacen solos Se hacen con una cámara, un micro Cosas que no tengo Este micro es mío, sí Pero no es algo que grabé súper bien De hecho se escucha siempre un sonido de fondo La cámara es del propio portátil Que de hecho no me gusta absolutamente nada Ese es uno de los motivos El otro es que no he tenido mucho tiempo Y tampoco es que me he estado encontrando muy bien El motivo por el que no he tenido mucho tiempo Es porque he estado todo este tiempo estudiando Haciendo cosas del instituto Y pues toda esa movida Y lo de no estar bien es a causa de Pues bueno, uno es persona Y al final acaba hartándose un poco de todo La vida es multicolor Por así decir Y pues no siempre Te tocan los colores que tú quieres Soy demasiado poético Es cosa mía Este vídeo lo he grabado hoy Supongo que lo subiré hoy Es día 27 Si lo estoy diciendo el día 27 Felicidades Porque sois buenos seguidores míos Que me encantaría Que hiciéramos otro vídeo ¿Vale? Voy a explicar el vídeo A ver El vídeo quiero que sea de guitarra ¿Vale? Y no va a ser una guitarra cualquiera ¿Vale? Yo lo que quiero es hacer Es currármelo Grabar primero la guitarra Y luego La canción De esa forma Haremos Todas las canciones Más Todas Las canciones más significativas Para mí De este año 2017 Obviamente Son canciones de 2017 Pues así también Hacemos una vuelta atrás En este año Ahora toca Deciros por qué no he subido el vídeo Y es que Me han detectado un problema Del corazón Pero que bueno Me lo están tratando Así que De momento Todo va a ir bien Y Se supone que puedo Seguir mi vida Normal y corriente Así que Me veréis muchísimo Por Instagram Sobre todo Ya que he estado Haciendo directos De guitarra Y bueno Ya está No hay nada más Para deciros Espero que os haya gustado Este vídeo Dadme A hacer recomendaciones Sobre qué canciones Os han gustado De este 2017 Para hacer El siguiente vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!